crisis en colombia columna de luis carlos gaviria echavarría desafío al estado de derecho por parte de petro y leyva colombia se enfrenta a una crisis política que amenaza con socavar los cimientos mismos de su estado de derecho en un escenario protagonizado por el presidente petro y el ministro de relaciones exteriores leyva la nación se ve envuelta en un novelón político que ignora las decisiones de la procuraduría llevando al país a un terreno peligroso e incierto la belleza de la presidencia y la aparente indiferencia del ministro hacia las instituciones especialmente la procuraduría despiertan una profunda preocupación por el futuro de la democracia y la estabilidad en colombia en este artículo exploraremos los eventos más recientes que han llevado al desafío al estado de derecho resaltando las acciones controvertidas de petro y leyva y como estas amenazan con erosionar los principios fundamentales que sostienen la estructura democrática del país la situación no sólo plantea interrogantes sobre la legalidad de las decisiones tomadas sino que también genera inquietudes sobre la integridad de las instituciones encargadas de mantener el equilibrio y la justicia en la sociedad colombiana en colombia la situación política toca niveles alarmantes con la controversia ante el presidente petro y el ministro de relaciones exteriores leyva quienes ignoran las decisiones de la procuraduría poniendo en tela de juicio al estado de derecho en recientes comunicados el senador nicolás albeiro echeverri vicepresidente de la comisión segunda del senado ha condenado las actitudes del presidente y el canciller destacando la gravedad de desobedecer las órdenes de la procuraduría que echeverri sostiene que esta acción no sólo vulnera la constitución y la ley sino que también socava el estado social de derecho el canciller álvaro leyva recientemente sancionado y suspendido por la procuraduría ha generado polémica al firmar 12 decretos durante su suspensión desafiando la autoridad del ente disciplinario y afectando la democracia y el estado de derecho el senador echeverri subraya que estos decretos son ilegales y hace un llamado al respeto de las decisiones institucionales y al debido proceso la procuraduría general de la nación programó el inicio del juicio verbal contra leyva para el 15 de febrero de 2024 a pesar de su suspensión leyva ha continuado ejerciendo funciones lo que ha generado demandas que buscan anular los decretos firmados por él el representante a la cámara carlos eduardo sorio ya radicado una demanda ante el consejo de estado solicitando la nulidad de varios decretos incluyendo aquel que asigna funciones consulares en la embajada de colombia singapur otros congresistas preparan demandas similares cubriendo diversas decisiones tomadas por leyva durante su posesión la controversia alcanza su punto ágil con el riesgo de que las acciones de leyva que en sin efecto sin prosperar las demandas a pesar de la suspensión provisional leyva ha nombrado y removido personal desafiando las decisiones institucionales y generan una crisis que amenaza el principio fundamental del estado de derecho en colombia la crisis desencadenada por la disputa entre el presidente petro y el ministro leyva en colombia plantearse las implicaciones legales y constitucionales que exigen una reflexión profunda en este escenario es imperativo recordar y defender los principios que sustentan el estado de derecho la democracia en el país primero desacato a decisiones institucionales la negativa por parte del presidente del canciller a acatar las decisiones de la procuraduría constituye un acto de desacato a las instituciones encargadas de velar por la legalidad y el cumplimiento de las normativas esto genera una peligrosa procedencia que socava la autoridad de organismos de control debilitando así el sistema de pesos y contrapesos necesario para garantizar un gobierno transparente y responsable segundo erosión del estado de derecho la firma de decretos por parte de leyva durante su suspensión evidencia una clara vulneración del estado de derecho ignorar las limitaciones impuestas por una sanción disciplinaria mira la confianza de las instituciones y socava la idea misma de que todos incluyendo los funcionarios públicos están sujetos a la ley tercero riesgo para la democracia la desobediencia a las decisiones de la procuraduría y la continuidad en funciones de leyva a pesar de la suspensión plantean un riesgo inminente para la salud democrática de colombia la democracia se sustenta en el respeto a las leyes y las instituciones y cualquier desviación de este principio amenaza con generar un ambiente impunidad y arbitrariedad que socava la confianza del ciudadano en su gobierno en consecuencia es esencial que se restablezca el respeto por las instituciones y el imperio de la ley el juicio programado contra leyva representa una oportunidad crucial para afirmar la supremacía de la constitución y demostrar que ningún individuo por más alto que sea su cargo está por encima de las normas que rigen la convivencia democrática la ciudadanía colombiana merece un gobierno que actúe dentro de los límites legales asegurando así la estabilidad y la legitimidad de sus instituciones